Amigos, es oficial, Roblox ha vuelto al canal. Hace unos días subimos un vídeo en el que estuvimos jugando a modos así muy extraños de Roblox. Es una locura de vídeo. ¡Corred! 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 ¡No, sube! ¡Qué inmortal! Escúchame, me está dando literalmente esquizofrénia. Yo que me estoy mareando, te lo juro. Me lo pasé muy bien, así que he decidido haceros otro vídeo de modos esquizofrénicos de Roblox. No confiaban en nosotros, dijeron que hacer un pito era imposible. ¡Oh, en toda la boca! La vida es dura, chicos. ¿Qué? Adiós. Sé que mucha gente ve Roblox como un juego para niños, pero creedme, las posibilidades de hacer el imbécil que tiene este juego... Este vídeo se grabó en Twitch. Miguelillo barra baja RL. Sígueme. El primer juego que vamos a probar hoy se llama Sé un muro. Como podéis ver, este modo va de ser un puto muro. Literalmente. Ya está. Está guapo. Sí. Es paranoia, ¿no? O sea, tú te metes y eres un muro. ¿Sabes qué es lo peor? Es que cuando nos hemos metido ya había un montón de gente. O sea, si nosotros no tenemos vídeo, imaginaos estos. Hermano, corre. Vale, vale, vale. ¿Cómo corre? Mira, cómo corre. ¿Cómo corre? ¡Hostia, mira cómo corre! Imagínate ser así. ¿No sería como sufrir demasiado? He hecho un muro. Chicos. He hecho un muro. ¿Hacemos un muro? Oye, escúchame. ¡Ah, no! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Es el mapa de Estados Unidos! ¡Tenemos que afrontar una frontera con México! ¡Hijo de puta! Chicos, sacad el zoom. ¿Qué es lo que estoy haciendo, eh? No, mis... Chicos, chicos, venid, venid. ¿Dónde está la frontera? No me has estado... Ah, os veo, ¿no? Sois toda esa gente que está ahí enfrente. Ya casi lo tenemos, ¿eh, Miguel? Choco, échate un poco y va al lado. Vale. Vamos a formar el muro, chicos. Trampo estará orgulloso. Joder. Trampo estará orgulloso de nosotros. ¡Ay, ay, no! Lo estáis haciendo bien. Os estáis desviando, ¿eh? Que alguien haga la esquina. Que alguien haga la curva. Alguien tiene que hacer la curva. Tienen el espino. Vale, yo ya estoy en mi sitio. Yo ya estoy en mi sitio, ¿eh? ¿Quién está bailando? ¿Qué cojones es eso, tío? Venga, venga, ya casi, ya casi. Claro, muy importante. ¿Queréis dejar de bailar ni poneros en el muro? Chicos, tenemos una misión muy importante que hacer. Mira, vienen más por ahí. Vienen más. Este muro se está pasando, ¿eh? Estamos robando territorio, gente. No ha pasado nada. Ya está, ¿no? Ahí está. Sí. ¿Ya está? Sí. Echad la cámara para atrás. ¡Mirad qué pedazo de muro, tío! Literalmente sin fugas, chaval. Espectacular. Un aplauso. Hora de bailar. Hora de bailar. Hora de bailar. Hora de bailar. Trump ya no es presidente, pero estaría orgulloso. Escucha, intentamos hacer un pito. Ni de coña sale, ¿no? Vale, yo huevo izquierdo. Mira, un huevo. Chicos, chicos. Chicos, un huevo lo tienen que hacer cuatro personas. Formar un cuadrado. Así no, chaval. Tienes que ponerlos como tú y yo. Como tú y yo. Vale, no, no, mira. No, no. Poneros como tú y yo. No, pucho de Frank. Cuidado, ¿eh? Yo ya veo, yo ya veo. Ahí es mi, fuera. Claro, hay que hacer el tronco. Hay que hacer el tronco. Los que no estoy poniendo bien, os quitáis, que si no, no entero. Mirad, yo soy la cabeza. ¡Guau, chaval! Aquí está la cabeza, ¿vale? Escúchame, estáis copiando los huevos, eh. Frank, tenemos los huevos prácticamente, eh. Vale, los otros, los otros. Tronco, tronco. Gente, ahí, 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 ahí. Ahí va, ahí va, está creciendo, está creciendo. Chicos, los que no están haciendo nada, iros para allá, iros para allá. Ahí, 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 iros para allá, iros para allá. Literalmente, las pibas. Oye, no sé qué marca de maquillaje comprarme. Los pibes, metidos en robo a hacer una polla haciendo todo buros. No me lo puedo creer. Es increíble. Ya lo tenemos, chicos. Ya lo tenemos, chicos. Ya casi, ya casi. Muy fan del tío ese que no es streamer sniper y no sabe qué cojones está pasando. Lo cerramos, eh. No me lo puedo creer. Lo cerramos. No me lo puedo creer. Todo el mundo va a su posición. Brutal. Brutal, eh. Bravo. No confiaban en nosotros. Dijeron que hacer un pito era imposible. ¿Cuánta gente nos hemos puesto de acuerdo para hacer un pito? Hay muchísima gente aquí, eh. Buena, tú. Más de 20. Espectacular. Contenido y calidad. Contenido y calidad. Me he metido en un modo que no sé qué cojones es. ¿Cómo? Va. Creo que va simplemente de que soy typos. ¿Qué está pasando? Ah, que debería haber música aquí, pero no suena. Roblox es un mundo muy extraño, eh. No entiendo nada de lo que está pasando. ¿Qué? ¿Qué ha salido todo el mundo? ¡Baila sincronizado! Está Raven. ¿Qué? ¿Está Raven ahí? ¿Por qué está ahí todo el mundo de repente? ¿Qué? ¿Te ha puesto con conflicto lo que estábamos jugando antes? ¡MORE FRIEDS! ¡Mira, está infante a mí! No, 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 no. ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Qué? ¿Yorda? Sí, estás ahí. ¿Yorda? No, Iker también está, Iker también está. Sí, Iker está ahí. Eh... 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 El siguiente juego que vamos a probar va de romperse huesos. Es un simulador de partirse las costillas. Chavales. Eh... Escúchame. ¿Qué pasa? Este modo... No sé cómo explicarlo. Pero mira, si os quedáis aquí quietos suficiente rato, a lo mejor vais a aparecer a un tío volando. No jodas. Mirad para acá. ¿Eso se ha tirado? ¿Eso se ha... Sí, bueno. Adiós, chicos. Digamos que es un modo que va de suicidarse. Ah... Ah... Adiós, amigos. Ya está. No. ¡Que me caigo! A ver, va de suicidarse, pero ¿sabes quién gana? Gana que se rompa más huesos. No es coña. Hay un top de la gente que se ha roto más huesos, como puedes ver a la izquierda. Te sabes los huesos que te has roto y los metros que has caído. Me he roto cinco huesos. ¡Hola, hola! Hay un montón de cosas que puedes desbloquear jugando, tío. Bueno, vamos a ver cuántos huesos me rompo, chicos. A ver cuántos huesos me rompo. ¡Oh, en toda la boca! Complicado es. ¡Eh, mirad, 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 mirad! ¿Dónde va esta gente? Ah, claro, se puede subir más alto, ¿no? Para romperte más huesos. ¡Claro, pues subís! ¡Ah! Pues vamos a subir. Claro, aquí como en todos los modos de roblox es pay to win. Y si te compras un montón de monedas del Robux, eso como se llame, y te la gastas en un montón de cosas, pues puedes literalmente reventarte la boca. O sea, puedes gastar dinero para hacerte más daño. Sí, para romper más huesos y quedar más arriba. ¿Se puede subir por aquí? ¡Eh, mira, mira, mira! Tienes que subir encima de la... ¡Tú fuerza, fuerza, fuerza! ¿Te puedes tirar? Lo estoy viendo. Sí, lo he visto. Yo me voy a tirar. ¡Miguel, mira esto! ¡Hostias! ¡Carrera, Matías, carrera! ¡Hola, hola, hola! ¡Estoy muerto! Hermanos, este modo está muy mal, tío. Yo también me estoy ahogando. ¿Qué cojones? ¿Cómo ha salido? ¡WTF! ¡Ha salido un tío volando todo fuerte! Ah, pero hay mapas y cosas así que... El salto del águila. ¿Cómo va para hacer esto? Sí, mira, puedo... ¡Ah! ¡Oh! ¡Shop! ¡Oh! ¿No he puesto el partito? ¿Eso me ha... Sí. Me ha parecido que me han pagado. Sí, 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 cuántas más veces te tiras, mira. ¿Sabes lo que hacer? A dos sonidos, pero al revés. Tirate un montón de veces para formearlo. Sí, 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 sí. Me encanta la gente cayendo de depós. Eh, tengo 15.000 dólares ya. Ah, no, nivel 2, fuegos artificiales. Claro, no, tienes que subir de nivel y cuando subas al nivel 2 ya te puedes gastar tu dinero y comprarte eso. ¿Lo pillas? Tío, farmeamos, farmeamos. Esto lo farmeamos en un momento y saca con cohetes. Yo voy a intentar subir arriba del tono. ¿Subes? Olo, te puedo poner en primera persona, dale al ojo. ¿Al ojo? No me jodas. ¡Hostia, te puedes poner en primera persona, hermano! ¡Qué cosa más sádica! ¡Dios! Pop, te suicidas. ¡Fran, Fran, Fran, me ves! Sí, sí, pero es como muy realista, ¿no? Es muy raro. No, en plan, no, el dinero que tengo de la caída. Bueno, tiramos a la B, Fran, tiramos a la B. Venga, venga, tres. Estoy en primera persona, eh. Estoy muy guiadísimo, espera. Uno. Y... ¡Uh! ¡Ahí voy! ¡VR! ¡VR! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Te empujo, te empujo! Ha muerto. Literalmente hemos conseguido que un montón de chavales se metan en estos dios nomás que para venir y tirarse de un puto precipicio. Yo no... Sinceramente, me debería empezar a replantear mi vida como youtuber. ¡Hostia! No, me he dicho suicidas. ¡Hay un muerto en el lago! ¡Eh! ¡He subido el nivel! Cada vez que te matas, sube de nivel y te da dinero. Estoy contigo. Hola, Miguel. ¡Hola! ¡Tutieso! Vale, espérate. Voy a ver si puedo comprar cosas. ¡Mira, mira! Me encanta cómo se quedan todos partidos al final. Escucha, escucha. ¿Puedes activar? Firework. Firework. Le he dado. No sé qué hace. ¡Oh! La vida es dura, chico. ¿Qué? Adiós. ¿Cómo? ¡Ah! Tienes que hacerlo saltando, ¿no? A ver. A tomar por culo. ¡Sí! ¡Qué guapo los Fireworks! Hermano, te vas a tomar por culo para caer más. Pero tiene 10 minutos. En las mejoras, sí. Tiene 10 minutos de recarga. Es el problema, la verdad. ¡Hostia! ¡Qué pillo mirado! Me he reventado. Hermano, me van a dar un huevo y puntos. Esto está guapísimo. Escúchame. Llevo 170 huesos rotos. ¿Qué dices? ¡Buah! Y sigo cayendo, sigo cayendo, tío. ¡Uy! ¡Qué peli! Me he reventado. Me han dado 44.000 pavos. Es que hay que llegar a nivel 5 para activar los otros, tío. Oye, ¿habéis visto? Qué bonito puede ser. Escucha, Frank, Frank. Escucha. ¿Has visto la chavala esta de Coca-Cola? Dios, amigo. No he visto un personaje más feo en toda mi vida. ¿Instagram de la minita? No hay nadie en esta lobby que tenga un mínimo de decencia. Tú te pones a ver las skins y es que flipas. Hay un Pepsiman también. Hostia, está Pepsiman y Coca-Cola Woman. Escuchame. Tenemos el duito, ¿eh? Bueno, chavales, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Punto com. Hay gente que se tiene jugando esto todo el día, ¿eh? Fuera coñas. Al final. Al final hay como... Hostia, Frank, hola. ¿Qué haces? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo bien por ahí abajo? Imagínate esto en la vida real. ¡Suscríbete al canal!